Deseando las mejores bendiciones para ustedes, leo del libro de Hechos, capítulo 27, versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. El entusiasmo es un elemento importante de la obra educativa, y específicamente en la educación cristiana. En cuanto a esto, se ejemplifica en una historia real, en la observación hecha una vez por un celebrado actor que contiene una útil sugerencia. El arzobispo de Canterbury le había preguntado a un actor, ¿por qué los actores al representar una comedia impresionaban tan notablemente al auditorio al referirse a cosas imaginarias, mientras que los ministros del evangelio impresionaban tan poco al suyo, hablándoles de cosas reales? Con todo el respeto debido a vuestra eminencia, contestó el actor. Permitidme deciros que la razón es sencilla, es el poder del entusiasmo. Nosotros hablamos en el escenario de cosas imaginarias como si fueran reales, y vosotros en el púlpito habláis de cosas reales como si fuesen imaginarias. En el texto leído, se exhorta a ser sumamente optimistas en cuanto a la obra del evangelio, creyendo que es una verdad que es necesario que se entienda. Muchos de los que ahora se creen cristianos 100%, en realidad, no viven lo que tratan de enseñar a otros. Su testimonio deja mucho que desear. Pretenden ser fervorosos, pero en su vida real se encuentra que niegan rotundamente lo que aparentan enseñar. Y la razón por la que no presentan lo que profesan con poder ni entusiasmo es que no creen que sea una realidad. Al tratar con cosas reales e inminentes, se debería hablar de ellas con toda la fuerza y el entusiasmo que puedan inspirar el conocimiento de su realidad e importancia. Se debe mostrar que hay un objetivo definido y que es algo que se cumplirá, y se desea su cumplimiento con ansias. Al hablar del Creador, se debe referir a él o a alguien real que contesta siempre, de acuerdo a su voluntad y en la mejor manera que se pueda esperar. Ha llegado la hora de mostrar al mundo que las verdades mostradas en la palabra de Dios son realidades, que no son una fantasía, y que al que cree, la promesa le será cumplida más pronto de lo que espera. Recuerde, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Deseo que el Señor le dirija, le dé gozo y le bendiga en su vida.